Hola a todos y bienvenidos un día más a Vida Silvestre En este nuevo vídeo lo que quiero que veáis es el libro del jilguero Así que empezamos Bien, bueno, un saludo a todos En este nuevo vídeo, como decía, voy a enseñaros lo que es para mí uno de los mejores libros Para conocer un poquito más la especie del jilguero Para aprender lo que es la cría, para aprender lo que son las mutaciones y algunas enfermedades Para ello hicieron un libro, ya hace unos años, tratando de estos temas bastante enfocados a lo que es la cría O sea, la reproducción, las enfermedades y las mutaciones del jilguero que salen bastantes Está muy especificado, no es un libro que ve una pincelada por encima, sino que profundiza un poquito más Y para mí es algo no indispensable, pero sí que si lo podéis conseguir Es una buena herramienta para resolveros algunas dudas También sale que comidas, pastas de cría, germinados Salen muchas cosas que pueden ayudaros y mucho en la cría del jilguero Y bueno, el libro es concretamente este Supongo que muchos ya lo conoceréis Y ya sabréis de su existencia Quien no, pues aquí tenéis uno Un muy buen libro, ¿vale? De el jilguero Creo que, si no recuerdo mal, es del 2006 o 2008 Una cosa así No me acuerdo muy bien Pero sí que es un libro muy bueno Yo, personalmente, no lo he oído profundamente Pero sí que he ojeado bastante en algunas de mis dudas que he podido tener Que, lógicamente, podéis preguntar a quien sea Incluso a mí, a otro canal, a conocidos, a vuestra asociación Pero, si tenéis un ejemplar como esto Aparte que está muy chulo, ¿vale? O sea, vale su precio, en verdad Porque creo aproximadamente que valía unos cuarenta y pico de euros Si no me equivoco mal Pero, bueno, si... Yo qué sé, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tiene muchas ilustraciones Y aquí se ve, por ejemplo, una voladera exterior Pero muy trabajada O sea, muy bien hecha Las diferencias entre macho y hembra Está claro que te ponen diferencias muy claras Entre macho y hembra Pero yo creo que es un muy buen libro Que, mira, ¿veis? El germinado, por ejemplo Como os decía antes Sus propiedades, cómo se hace Los beneficios que tiene Los vinagres, las conchas No sé, el grit Los huevos Si para ver cómo están fecundados o no No sé Es un libro que Que para mi punto de vista Está muy, muy, muy bien Y es algo que os quería traer Pues para que... Para que vierais Para que conocierais Quien no lo... Quien no lo supiera Supongo que Mucha gente habrá investigado un poquito Y sabe que hay libros Igual que hay libros de Agapornis Pues... Hay libros de Silberos Hay muchos libros Pero concretamente este Yo creo que está muy bien Y dicho esto No me han pagado Ni me lo han regalado Por sacarlo en el vídeo Este libro me lo compré yo Hace un par de años Y lo tenía por casa Vale Simplemente El otro día pensé En enseñaroslo Por si lo podéis conseguir A lo mejor en alguna biblioteca lo tienen Por si lo queréis Bueno, alquilar entre comillas Y nada más Deciros que Pues eso Que si tenéis la oportunidad De comprar lo que lo compréis Y os lo puede dejar alguien O cogerlo en algún lado Pues adelante Porque es una muy buena herramienta Con la que podréis Resolveros bastantes vidas Vale Dicho esto Volviendo a la jaula Que precisamente No os había comentado nada De la nueva jaula De la nueva pareja que puse Vale Bueno, la jaula Como veis es la misma Pero un color distinto Y la pareja que puse Es de azul Vale Arlequín azul Tanto el macho como la hembra Son arlequines azules Vale La jaula de abajo Sabéis que el arlequín Es la hembra Y el macho es el verrancestral Les puse Les saqué el nido Elige el nido Lo limpie mucho Los volví a poner Y yo De material de nido Solo uso palmera Vale La cojo de la calle Y se la voy suministrando En un siguiente vídeo Os contaré Como Bueno, eso Un poquito más Profundizaré en el material del nido Como lo almaceno Para que no se ponga malo Y eso Os digo que La pareja de arriba Es nueva No había criado anteriormente No se conocían Y está el nido Súper avanzado Súper avanzado Que mirad que os lo voy a enseñar La verdad que Muy muy avanzado A ver si lo puedo poner Así lo veis bien Bueno, es que Os voy a decir Que la hembra Está aquí echada Mirad Esa es la Esa es la hembra Que yo creo que Ya mismo Va a poner los huevos Mirad que nido Pues si este Os parece grande Tenéis que ver El siguiente Este nido Es una pasada Parece una cueva También supongo Que estará la hembra Por ahí Es que Está tan frondoso Que no veo nada Tengo miedo De que Si Está ahí abajo Del todo Pero bueno Que está muy frondoso Bueno Perdonad Pues nada más Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Ahí el vídeo Si os ha gustado el libro Y os ha gustado el vídeo Dadle pulgada arriba Es totalmente gratuito No os va a costar nada Suscribíos a este canal Que espero que por mi parte Es muy hermoso También es totalmente gratuito Dejad un comentario Y hasta el próximo vídeo Adiós